Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de Ufmanu. Hoy vamos a tener el vídeo de una excelente misión hecha por Juma de la Patrulla Azul con unos cuantos carros soviéticos a finales de la batalla de Stalingrado. Allá vamos. Estamos en enero del año 1943 y las tropas alemanas ya han sido completamente rodeadas en la ciudad de Stalingrado. Las tropas soviéticas, además de rodear, siguen avanzando y dirigiéndose hacia el oeste para recuperar el territorio perdido. En este caso, las tropas soviéticas han capturado un puente el cual nuestra unidad tiene que defender. Pero no solo eso, también tiene que realizar un reconocimiento armado en dirección a las posiciones alemanas para ver si nos van a atacar y si podemos detenerlo antes de que lleguen. Por eso, todos los carros de la unidad, en este caso T-34, serán enviados hacia el oeste por la carretera para cubrir cualquier tipo de avance del enemigo. Este lado del puente será defendido por carros ligeros, elementos anticarro e infantería, ya que todos los carros medios de nuestra unidad serán enviados en ese reconocimiento armado hacia el oeste. Nuestra unidad cuenta con 9 T-34, de los cuales solo 8 están operativos y uno de ellos es un modelo de año anterior. En este caso, seremos el carro número 7 y, en el avance hacia el enemigo en dirección oeste, nos colocaremos a la izquierda del avance, en el lado izquierdo de la carretera. Nuestra posición y la propia formación del avance será en cuña, para que los carros tengan posibilidad de tiro en la zona delantera en caso de que lleguen los alemanes. ¡Vamos allá! En la parte izquierda de la formación nos encontramos número 5 y número 7, mientras que en el centro se encuentra el número 1 y el número 3, y después en el flanco derecho el resto de carros, con posición de disparo delantero. El terreno al lado izquierdo del camino es problemático, pero gracias a la agilidad y orugas anchas del T-34 se puede operar en ello. Eso sí, no pretendáis que estemos a pleno rendimiento cuando aparezca el enemigo. Eso sí, no pretendáis que estemos a pleno rendimiento cuando aparezca el enemigo. Aprovechándonos de las alturas y utilizando el terreno, usamos los primáticos para ir oteando el horizonte y avanzar para que no nos pillen los alemanes con una emboscada. Tras llegar a una vaguada, el grupo izquierdo se quedará más pegado al camino, mientras que el grupo derecho se abrirá por un campo en formación de combate. Carros, carros adentro. Carros en la carretera, en el centro de la carretera. Avanzan hacia aquí. Nos encontramos con un pequeño destacamento de reconocimiento compuesto por unos cuantos Panzer IV y Panzer III. Asustados al vernos, se quedan parados y aprovechamos la movilidad del T-34 y nuestra potencia de fuego para tumbarlo rápidamente. Mientras, el grupo de la derecha les intenta flanquear. Devuelven fuego, siete. Dos moviéndonos por la derecha. Siete, dos carros. Dos moviéndonos por la derecha. Dos moviéndonos por la derecha. Confirmo, blanco, siete. Rondao, rondao, bueno. Blanco, blanco, siete. Mientras termina el combate, llega el elemento que había ido a reparar, que ahora con el depósito lleno y los problemas solucionados. Así que volvemos a estar en plena forma y con un convoy alemán destruido. Tanque, confirmo firmo. Rumbo de torreta 259. Un. 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 Recibimos fuego, izquierda del camino. Algunos de nuestros carros sufren daños en el lateral y la parte frontal debido a los pack 40, lo cual es, al T-34 sigue siendo un arma bastante peligrosa, pero igualmente continuamos con el avance y abatiendo blancos en una distancia segura para nuestros cañones y nuestro blindaje. Por desgracia, o más bien por nuestra suerte, el enemigo no tiene ningún tigre ni ningún stug. Continuamos hacia la posición cubriendo y disparando, así todo el rato con nuestros compañeros para poder avanzar de manera segura. Disparo, movimiento, disparo y movimiento, hasta que finalmente llegamos al centro. Todo ha sido destruido. El T-34 es muy rudimentario y muy básico, pero hace muy bien su función. En este caso, avanzar rápido, disparar y con un blindaje angulado que puede salvarte la vida en alguna que otra ocasión. Las miras no es que sean las mejores, pero cumplen perfectamente con el rango al que dispara este cañón. Finalmente llegamos hasta su posición defensiva, la cual hacemos barro. Algunos de sus carros estaban rearmándose y comienzan a devolver el fuego, pero rápidamente nosotros comenzamos a hacer plan con todos ellos y destruyendo todo tipo de suministro que pudiéramos ver. Algunos de nuestros carros es destruido en este momento gracias a los cañones del Panzer IV que están un poquito más al norte de la posición, pero el resto de aparatos consigue tumbar a los carros restantes y destruir la posición. Uno de nuestros T-34 sin comunicaciones abandona rápidamente la posición, ya que ha sido dañado y casi destruido por este Panzer IV que ya se ha cobrado la vida de un compi. El motor del T-34 echa humo, echa fuego casi podemos decir, pero no os preocupéis que volverá a base. Esto es lo bueno de estos cacharros. Mientras tanto, nosotros seguimos haciendo blanco en todos los rezagados que queden y destruyendo la posición por completo. Y con esto, amigos míos, se termina la misión de carros de la Patria Azul. Espero que os haya gustado mucho, tanto como me ha gustado a mí. Y nos veremos en próximas misiones. Muchas gracias y hasta la vista. Chao, chao.